Nos ha tocado recibir el apoyo, pero pues gente necesitada y muchísima. ¿Quieres concluir las jornadas ya, verdad? Ahorita como estamos en periodo de vacacional, pues ahorita está suspendida toda la actividad, pero regresando yo creo que podría a lo mejor seguir con esta actividad, a lo mejor no con la misma intensidad con que la estuvimos haciendo durante los 21 meses, pero sí la podremos retomar nuevamente. Así es, nos vamos a enfocar en eso.